No bicarelo, do bico, dobrelo, canta un pasariño No me es miño, bicarelo, do bico, dobrelo No bicarelo, do bico, dobrelo, canta un pasariño No me es miño, bicarelo, do bico, dobrelo No me es miño, bicarelo, do bico, dobrelo Do bico, dobrelo Canta o cuco que le canta a dos castiñeros de pan Pasa o tiempo en un dinada y volta o cuco a cucar Canta o cuco que le canta a dos castiñeros de pan Pasa o tiempo en un dinada y volta o cuco a cantar Pasa o tiempo en un dinada y volta o cuco que le canta a dos castiñeros de pan Pasa o cuco que le canta a dos castiñeros de pan Canta o cuco que le canta a dos castiñeros de pan Pasa o tiempo en un dinada y volta o cuco a cantar A cantar, a cantar, a cantar Pasa o tiempo en un dinada y volta o cuco a cantar